Noticias de verdad. Muy buenas noches, ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarle en este que es nuestro primer noticiero del año dos mil diecisiete. Soy Trini Rodríguez y espero que tenga un excelente inicio de de año y qué mejor manera de comenzar que bien informados con los acontecimientos locales más importantes ocurridos en las últimas horas. Bueno, tal y como se había anticipado, desde temprana hora ciudadanos se manifestaron en la Minerva en contra del alza al precio de la gasolina. Desde muy temprana hora, decenas de personas de la zona metropolitana de Guadalajara se concentraron en las inmediaciones de la Glorita Minerva para mostrar su inconformidad ante el alza en el precio de la gasolina que entró en vigor el uno de enero de dos mil diecisiete. El señor Abba García señaló que es momento de que los ciudadanos alcen la voz. Somos un grupo de gente inconforme, como ven, es algo nutrido, somos ciudadanos que ya no estamos de acuerdo en que se nos siga pisoteando. Siempre, siempre es la misma situación, siempre, siempre pisa nuestros derechos y nunca se nos hace caso. Llamó a la población en general a que no permitan que les cobre ningún tipo de impuesto al momento de cargar combustible. Pero lo que sí estamos promoviendo es que la gente empiece a pedir que no le carguen el impuesto, el impuesto, que estamos hablando que es un promedio de total 49 por ciento, por Dios, eso es una burla. Estamos hablando que si nos están cobrando casi diecisiete pesos estaremos pagando la mitad, la mitad. Y no es justo que un país tan nutrido como es México de petróleo esté pagando cantidades estratosféricas en un servicio que es nuestro. Otro de los problemas que actualmente enfrentan los automovilistas es que en la mayoría de las gasolineras que acuden no hay combustible, indicó el chofer de Uber, Armando Plata. Estuve batallando desde ayer para echar gasolina, desde ayer estaba muy solo, todas las gasolineras cerradas. ¿Cuántas gasolineras visitaste aproximadamente? Yo pienso que de diez gasolineras que miré, una estaba abierta. Por su parte, algunos choferes de taxis convencionales comienzan a cobrar cinco pesos extra al usuario, detalló el chofer Raúl Cárdenas. Hace ratito a una señora yo le fueron 55 pesos del transporte y le dije, son 60, ¿por qué marca 55? Ayúdeme con cinco pesos para la gasolina, ¿sabe qué me dijo? Ese es el problema de ustedes porque no le dicen nada al gobierno. Y tiene razón la gente, la gente tiene mucha razón, pero nosotros ¿qué hacemos? Tenemos que seguir trabajando y es un insumo que ocupamos para seguir trabajando. El costo por litro de gasolina en Guadalajara se vende de la siguiente manera, la magna en 16 pesos con 52 centavos, la premium en 18 pesos con 40 centavos y el diésel a 17 pesos con 24 centavos. En las gasolineras ubicadas en Zapopan, el combustible tiene otro precio, la magna se comercializa en 16 pesos con 53 centavos, la premium en 18 pesos con 41 centavos y el diésel en 17 pesos con 26 centavos. Carlos Luévanos, C7 Noticias. Una segunda manifestación fue la que se realizó frente a Palacio de Gobierno, para manifestar su descontento por el alza al precio de los combustibles. Solicitaron al gobernador y diputados locales representarlos para iniciar acciones contundentes que den marcha atrás al aumento de las gasolinas. Que el gobierno federal tome en cuenta nuestras peticiones, esto es una manifestación libre de violencia, es una organización pública donde participamos toda la sociedad civil, toda la sociedad civil y es la primera de muchas que vamos a hacer hasta que el gobierno federal en conjunto con los demás estados nos pongamos de acuerdo y llevemos una minuta a la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, que es el órgano rector que puede echar para atrás o puede vetar esta ley. Señalaron que en México el precio de la gasolina está por encima de una media regional del costo de los combustibles. ¿Cómo es posible que un país que no es petrolero como Guatemala esté dando la gasolina a 12 pesos y nosotros que somos un país petrolero tengamos la gasolina a 17 pesos? No hay una congruencia. El impuesto de la gasolina es altísimo y hay que obligar pacíficamente a los senadores a tirar impuestos. Los asistentes fueron recibidos por personal de Asuntos del Interior de la Secretaría General de Gobierno, pero las negociaciones no prosperaron porque exigían una respuesta inmediata. Eduardo Aristeo Chávez, C7 Noticias. Por la tarde se realizó la manifestación más concurrida, la cual salió desde el Minerva rumbo al centro de la ciudad. Alrededor de 2.000 personas avanzaron por Avenida Vallarta acompañados de líderes de diversas agrupaciones civiles y cabe mencionar que uno de estos grupos manifestantes clausuró de manera simbólica las instalaciones del Congreso local. El aumento a los precios de las gasolinas debe ser explicado a cabalidad por las autoridades federales, estimó el alcalde tonalteca Sergio Chávez Dávalos, quien por cierto fue criticado en medios de comunicación por no leer, porque así lo afirmó él, la reforma energética que votó a favor durante su paso por la legislatura federal en el periodo 2013-2015. Aseveró que se malinterpretaron sus palabras. Yo creo que es una situación compleja, algo que no lo había tenido el país, pero que apretándonos el cinturón y analizando muchas cosas que tiene que aclarar el Ejecutivo Federal, estaremos resolviendo este tema tan lamentable. Pero sin leer la reforma energética cuando le tocó aprobarlo. Nunca dije, ahí fue mal interpretado, yo nunca dije que no leí el dictamen. A mí me tocó estar en muchas reuniones con directores de Pemex, con el Instituto de Energía, con la Secretaría de Energía, pero estuvimos y leímos el dictamen, tanto que el dictamen nunca hablaba de un gasolinazo. El gasolinazo viene a partir de la legislatura actual en el presupuesto de ingresos que votaron los diputados en el mes de octubre. Para recortar el alza en las gasolinas, diputados proponen reducir el impuesto especial sobre producción y servicios, el IEPS. Los diputados del Partido Movimiento Ciudadano propondrán una iniciativa para elevarla al Congreso de la Unión, en la que se reduzca el IEPS, que es en parte lo que detona el incremento de las gasolinas, anunció el coordinador emesista Ismael del Toro. Nos vamos a centrar en el tema del impuesto del IEPS, que es algo que se puede revertir. La gasolina está doblemente grabada y el mayor impacto que tiene directamente en el bolsillo de los contribuyentes son precisamente esta doble tributación y el impuesto que tiene más fines recaudatorios que realmente de la compensación de mercado en los precios de la gasolina. El IEPS ha resultado para el gobierno federal una excelente fuente de recaudación. Dijo que con la iniciativa se planea recortar los porcentajes del impuesto especial sobre producción y servicios para que las gasolinas queden a la mitad de su costo actual. La gasolina menor a 92 octanos tiene un incremento de 4.1 pesos por litro, se propone que regrese al 3.17, la gasolina igual o mayor a 92 octanos que tenía un incremento de 3.52 por litro, se propone que lo tenga nada más del 2.68 y los combustibles no fósiles que tenían 3.52 que quedara a 2.68. Con esto queremos desde Jalisco como fracción dar consecuencia. Eduardo Aristeo Chávez, C7 Noticias. Bueno, el Cistecosome continuará prestando servicio, aunque dicen no por mucho tiempo. El organismo público descentralizado, Cistecosome, seguirá operando en tanto no se inicie con el esquema ruta-empresa, señaló el gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval. Dijo que de nueva cuenta, el organismo de transporte público cerró el 2016 en números rojos, por lo que una vez entrando el nuevo esquema se tendrán que hacer los cambios suficientes para sanear esas deudas adquiridas por anteriores administraciones. El gobernador reiteró que el esquema ruta-empresa está próximo a dar inicio en Puerto Vallarta y en la zona metropolitana de Guadalajara. Ya en Puerto Vallarta lo que estamos en este momento es la instalación de las estaciones de gas que van a abastecer de combustible a los camiones y en zona metropolitana ya los primeros meses. C7 Noticias. Pues sumándole a todo esto, es inminente el aumento a la tarifa de transporte público, al menos esto es lo que dicen los transportistas. La situación de los transportistas no da para más, debe haber incremento al pasaje del transporte público de la zona metropolitana de Guadalajara o comenzarán a parar los camiones, no por convicción sino por falta de mantenimiento, sentenció el líder transportista Arnoldo Licea. Y no nada más es el gasolinazo este que viene a aumentar 350, 500, 600 pesos en el alza de los combustibles, también es que las unidades costaban 800 mil pesos, hoy cuestan 3 millones 200, 3 millones 400, o sea, inalcanzable, imposible en pensar en este momento en cambiar unidades. Solicitó al Ejecutivo y a los diputados una reunión donde se deje de lado los temas partidistas o políticos, para juntos, transportistas y gobierno, delinear las salidas adecuadas para garantizar un servicio de calidad en Jalisco. Hoy por hoy tenemos un problema más delicado, hoy por hoy tenemos un problema que tenemos que buscar soluciones, entonces debemos de unirnos, no es momento de pelear a nadie, yo creo que es momento de tomar acciones serias, responsables y que le busquemos una solución a un tema, que es un tema de Estado. Eduardo Aristeo Chávez, C7 Noticias. Pues vamos a seguir con el tema, esta noche nos acompaña en el estudio Enrique Dueñas, integrante del Observatorio Ciudadano de Movilidad, quien viene a platicarnos acerca del balance que en ese tema se tiene del 2016 y cuáles son por supuesto las perspectivas para el 2017 y la posibilidad de este incremento de tarifas, ¿cómo está? Muy buenas noches. ¿Qué tal Trini? Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación, aquí estamos a tus órdenes. Bueno, pues ¿aumento o no? Bueno, pues yo creo que se viene hablando desde hace algún tiempo de que hay que actualizar la tarifa del transporte público, yo creo que de todo mundo es conocido que ha habido aumentos a los insumos directos para este tipo de servicio y pues debe de haber una actualización, lo que sí el Observatorio Ciudadano de Movilidad, el cual me honro en coordinar, no estamos a favor de que el aumento se dé al viejo transporte, al viejo modelo de transporte, que el incremento a la tarifa sea ya para las nuevas empresas del transporte que deben de estar funcionando ya este año. Que quedarían fuera, por ejemplo, hace un momento vimos la nota, ¿no? El Sistecosome y que a esta se podría sumar servicios y transportes. Sí, bueno, también es una de las recomendaciones que hemos emitido al Ejecutivo que debe de fusionarse Sistecosome con servicios y transportes para tratar de aligerar una carga ya muy importante de sueldos y salarios que se repiten en los dos organismos y que nosotros no vemos la necesidad de tener tantos organismos y máxime que están los dos perdiendo dinero. ¿Cuánto es? Pues parece que Servicios y Transportes trae un número rojo de mil doscientos millones de pesos y Sistecosome creo que andan los seiscientos millones. Entonces yo creo que el gobernador debe de poner el ejemplo de la ruta empresa con las empresas del gobierno del estado y debe fusionarlas en una sola donde sean más eficientes para poder prestar el servicio a la población. ¿Por qué el sistema de ruta empresa no se ha podido concretar? Ahí va, sabemos que requiere de su tiempo, pero ¿por qué no ante la urgencia de una modernización del transporte público? ¿Por qué no lo vemos ya? Pues yo creo que las recomendaciones que hemos dado van en ese sentido. Pensamos que pueden ir un poquito más a prisa, se está yendo del sexenio y se anunciaron cambios desde la llegada. Ya vamos a los tres cuartos y todavía no se define perfectamente qué es lo que queremos en cuanto a las leyes, reglamentos y normas. O sea, todo lo legal ya está perfectamente establecido, publicado, pero bueno, es ley muerta mientras el ejecutivo no se decida y haga que las cosas caminen para ese lado. Y yo creo que una muestra del gobierno del estado en este sentido es la fusión de sus organismos que prestan este servicio. La tarifa a la que se han adaptado aquellos que han querido modernizarse es de siete pesos. Así es. ¿Es posible que lleguemos a este año en pocos meses a los siete pesos parejo o, como proponen algunos transportistas, llegar hasta los nueve o diez pesos al transporte público? Yo creo que tenemos que enfocarlo de dos formas distintas. Una es lo que cuesta realmente la tarifa para el tipo de servicio que estamos proponiendo, que es un servicio digno a la población. La otra es lo que puede pagar. Entonces, tenemos que ver cuánto puede pagar y cuánto es lo que vale para ver qué subsidio real y que vaya directamente a una institución o a una empresa se pueda dar, no directo a los bolsillos de los hombres camiones. Hemos escuchado este parámetro de cuánto puede pagar la población y cuánto se debe pagar por el servicio. ¿Ustedes tienen ya una cifra? No la tenemos con exactitud. Seguimos trabajando con el Instituto de Movilidad y Transporte del estado de Jalisco. Estamos siendo muy cuidadosos, cuidando perfectamente todos los detalles y todos los aumentos que se han tenido y la forma como se calcula la tarifa, porque a ciencia es cierta, como son hombres camión, no sabemos cuántos pasajeros mueve cada uno de los camiones. Por ende, pues no hay ningún pago de nada por esas cantidades y todo es en efectivo. Entonces, eso es lo que ha demorado el paso hacia el nuevo modelo de transporte, que su pilar más importante será la columna vertebral, va a ser el prepago. La Universidad de Guadalajara dijo que esperáramos en estos primeros días porque iban a hacer una propuesta. ¿Ustedes serán involucrados en este análisis? ¿Qué hará? Sí. Sí, bueno, este... Y el gobernador también, además, le dice que esperemos. Se acaba de instaurar un comité de vigilancia y cálculo de la tarifa, donde nos encontramos tanto el Observatorio Ciudadano, la Universidad de Guadalajara y algunas otras organizaciones sociales, donde estamos analizando exactamente los trabajos que ha hecho el instituto y ver a ciencia cierta cuánto impacta. Porque ahorita, bueno, pues vemos que hay un incremento del 20%, que todos estamos en desacuerdo que se hayan dado, pero son cuestiones federales. En el combustible. En el combustible. Que aquí, bueno, que aquí hay que aclarar, el gobierno puso un parámetro de el mínimo y el máximo. Sí. Entonces, aquí tiene mucho que ver también el empresario gasolinero a que no se vaya a los precios más altos, ¿no? Y aparte el ciudadano estar prefiriendo aquellos espacios donde el precio sea menor. Sí, eso pues en un mercado, en un universo de mercado, pues bueno, tienes diferencias. Y supongo que el transporte público que tiene sus dispensarios propios no está comprando con un 20% de incremento, está comprando más barato. Sí, y yo lo que te quiero explicar es que si el combustible es uno de los principales gastos del transporte, en cualquier tipo, ya sea transporte de pasajeros o transporte de carga, el combustible es de los más altos gastos. Pero lo que te quiero decir es que es el 20 o 30% del total del gasto. Ah, ok. Entonces, de este 20, el 20 del 20, pues es el 4% o 5% que es lo que realmente se está incrementando en cuanto al combustible. Después vienen ya los impactos inflacionarios por el combustible, pero realmente hay que ver en la justa medida cuál es el incremento que deba de tener este y no simplemente incrementar las cosas como se incrementa el insumo. Sí, cuando yo digo que hay un parámetro de más o menos, no quiere decir que esté defendiendo este gasolinazo, obviamente que no se indigna a todos, sino que ojalá los transportistas no lo saquen como argumento para subir al transporte público, porque ellos tienen su propio transporte de combustible que llega directo, no los vemos tomando combustible en las gasolineras que nosotros lo hacemos regularmente. Y sobre todo que sea mesurado el aumento, que sea una actualización a la tarifa y no que sea un incremento desproporcionado. Debe ser en su justa dimensión y en eso vamos a ser muy cuidadosos. Que aquí hay otro punto, el transporte público en Jalisco está castigado por la mala atención, no es porque el gasto no amerite un incremento, es porque el servicio no es el adecuado. Sí, lo que sucede es que tenemos cuatro décadas siempre diciendo el transportista que quiere un aumento porque va a mejorar su servicio y nunca lo mejora, entonces ahora queremos que sea al revés, que primero mejore el servicio y luego venga el incremento que ellos están solicitando. Y si no deja tu concesión habrá otros que sí le puedan invertir. Pues habrá quien lo quiera hacer ya en un esquema diferente. Entre que dueña, muchísimas gracias. No, al contrario, muchas gracias a ti. ¿Cuándo tendremos resultados de esa investigación? El día 26 de enero ya va a haber un dictamen de parte del Instituto de Movilidad conjuntamente con este comité que se formó para enviarlo a la Secretaría General de Gobierno ya como un precio exacto. Entonces, ¿prevé una alza para 15 de febrero, primeros días de marzo? Sí, bueno, se va a emitir y luego ya se publicará en el diario oficial y a los 30 días su defecto. Muy bien. Muchísimas gracias, Enrique Doñas. Al contrario. Muchas gracias a ti. Si me permite, déjeme comentarle, antes de ir a la siguiente nota, que en los cruces de la Calzada Independencia y Avenida Javier Mina, donde se realizaba una manifestación en contra del aumento a los combustibles, fue necesaria la intervención de autoridades estatales, entre ellos la Fiscalía General del Estado, quienes a través del Twitter también mencionan que después de invitar un grupo de 20 manifestantes encapuchados a retirarse y liberar la vía pública de las inmediaciones de Avenida Juárez, elementos del grupo Antimotines fueron agredidos, resultando heridos algunos elementos y una unidad dañada. Más adelante, más detalles al respecto. Mientras tanto, le comento que durante este 2016, la Procuraduría Federal del Consumidor, a través de su Programa Nacional de Verificación de Combustibles, revisó en Jalisco 5.178 bombas despachadoras o dispensarios de gasolina. De ellas, 370 fueron inmovilizadas debido a que se encontraron alteraciones en el despacho del combustible. Ante el incremento en el alza de la gasolina, la Profeco intensificó sus operativos para vigilar las gasolineras del país y cerciorarse de que en estas se vendan litros de alitro. El organismo encargado de multar y sancionar las gasolineras que cuentan con bombas alteradas es la Comisión Reguladora de Energía. Las sanciones pueden alcanzar una penalidad de 3 a 10 años de prisión y para denunciar esas gasolineras que no despachan litros completos, puede usted hacerlo y escúchelo bien. Es el teléfono 01800-085-400. Si lo tiene usted en pantalla, y yo le repito, es el 01800-085-400. Y es momento, momento ya de hacer una pausa. Más adelante, habrá incrementos, descuentos y hasta la rifa de un auto en el cobro del predial de los distintos ayuntamientos de la zona metropolitana. Noticias de verdad. Noticias de verdad. Le mencionábamos antes de ir a la pausa este evento que se suscitó en las avenidas Calzada Independencia y Avenida Javier Mina, donde la Fiscalía General del Estado tuvo que participar ante una manifestación de aproximadamente 20 personas encapuchadas que les invitaron a que se retirara del lugar, sin embargo, tuvieron que hacer uso de la fuerza porque estos antimotines fueron agredidos, resultando herido uno de los elementos y una unidad dañada, por lo que los elementos procedieron a replegar a dicho grupo con gas lacrimógeno. Cinco personas de estos manifestantes fueron detenidas, tres adultos y escúchelo bien, dos menores de edad. Así las cosas por el gasolinazo aquí en nuestro país y nos da mucho gusto, le damos la bienvenida aquí en el estudio a Salvador Rizzo Castelo, quien es coordinador de los regidores del PRI en Zapopan y también del Estado y con quien hablaremos acerca del balance dos mil dieciséis, las perspectivas del dos mil diecisiete y por supuesto el tema del día de hoy que es el incremento a la gasolina y mucha gente me estará diciendo del revolucionario institucional. ¿Cómo está Salvador? Muy buenas noches. Muy bien, muy buenas noches, un gusto, feliz año y feliz año a todo el auditorio. Feliz año también. El fin de semana precisamente escuchábamos y veíamos las opiniones en redes sociales del gobierno de Jalisco por parte de quienes integran el grupo de PRIistas en contra de este gasolinazo. ¿Cómo poder entender esta posición? Bueno, nosotros hicimos un pronunciamiento y como lo señalé en las redes sociales, pues nosotros como PRIistas no podemos quedarnos callados, porque se hablaba de una reforma energética, una reforma que tiene que ver con la liberación de los costos de la gasolina en virtud de que estábamos dentro de un mundo globalizado. Sin embargo, no sabíamos la magnitud ni el impacto que esto iba a tener en el aumento a la gasolina, pero no teníamos tampoco determinado la cantidad del impuesto y el monto que iba a impactar en los temas de la gasolina. Y eso a nosotros nos preocupa, nos preocupa mucho. Y la verdad no podemos quedarnos callados, porque lo que importa y lo que no se ha dicho es cuánto representa la gasolina, cuál es el costo real de la gasolina, cuánto se lleva Pemex, cuánto se lleva la transportación, cuánto es el tema de la refinación, el monto de la infraestructura en refinación que necesitamos y nadie nos lo ha aclarado. Lo único que sabemos es aproximadamente el 26 o 28% de IEPS más 16% de IVA, sabemos que anda sobre el 43% de impuestos, el valor y el costo de la gasolina. ¿Y lo demás? ¿A dónde se va? ¿Y que quienes dirigían las plantas en Pemex? Así es, digo, yo creo que el problema radica en que en las últimas administraciones, pues nunca tuvimos un monto específico en el presupuesto de gresos de la federación para orientar a la infraestructura de refinerías en Pemex. Y seguimos sin tenerlo. ¿Y qué fue lo más fácil? Optaron por un tema de un aumento mensual al tema de los gasolinazos que periódicamente se vieron dando, que se interrumpieron en el año 2015-2016 y que hoy repercutió en un impacto en la gasolina magna del 20.1%. ¿Qué representa esto? O sea, más allá, mucho se habla del costo y los señalamientos, señalando culpas de que fueron los del PRI, que fueron los del PAN, que fueron los del Verde, que fueron todos, que fueron los del Partido Movimiento Ciudadano. Yo creo que esto ya es momento de poner sobre la mesa soluciones y fue lo que señalamos nosotros en esa manifestación que hicimos en las redes sociales. O sea, ya veamos hacia adelante. El impacto de la gasolina ya está. ¿Qué es lo que le toca al Congreso de la Unión? Pues el replantear. Si es necesario hacer una reducción del IEPS, del impuesto. ¿Es posible desde su punto de vista? Si lo determinan, sí. Pero eso, lo que no han dicho los diputados del Partido Movimiento Ciudadano es que repercutirá esto en una modificación al presupuesto de egresos de la federación. ¿A qué le vamos a quitar? ¿Cómo no han puesto sobre la mesa el porcentaje que le vamos a reducir al Partido Movimiento Ciudadano o a todos los partidos del país? Porque el IEPS se supone que se va a municipios, ¿no? Sí, pero la modificación al presupuesto es de todo. O sea, no podemos hablar solamente de la reducción a las partidas que se van a los estados, ¿no? Yo creo que los estados tendrán que seguir la administración de sus recursos y tendrá que proponer cada uno de los estados alternativas. Por eso hoy nosotros queremos aquí en tu programa plantear algunas alternativas en nuestra competencia. Dejemos que los diputados federales resuelvan las iniciativas de modificación al IEPS, de la eliminación del IEPS en la gasolina o la reducción y, en su caso, una modificación presupuestal para establecer ese ajuste. Pero nosotros en el Estado y en los municipios, ¿qué es lo que vamos a hacer? O sea, ¿qué es lo que deben de hacer los presidentes municipales? Convocar a marchas que solo llevan a problemas con lo que hemos visto en las últimas horas, a tener jóvenes encapuchados, mandados por no sé quién para poder desestabilizar el Estado. Eso es lo que no se vale y fue lo que nosotros generamos un repudio a ese señalamiento y manifestación de los presidentes municipales a llamar a la gente a las calles. Hay que poner las alternativas sobre la mesa. ¿Qué hacemos? Por eso los regidores del PRI vamos a proponer y tendré yo que platicar con los presidentes municipales de nuestro partido y con los regidores donde no somos gobierno para proponer hacer una bolsa. Una bolsa y un fondo que se vaya a un fideicomiso para poder aminorar el impacto del costo de la vida en el que va a impactar este aumento a la gasolina. Porque esto va a impactar en el transporte, posiblemente se puede llegar a un aumento en la canasta básica, va a poder generar una serie de aumentos en el transporte foráneo, etc. Pero en nuestro Estado, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y en nuestro alcance. Creo que hoy tenemos la gran posibilidad de que los 125 municipios podamos generar una bolsa a partir del 10% de descuento en el impuesto predial. Es decir, generar modificaciones a las leyes de ingresos son un impacto del 10% para generar una bolsa que se vaya a un fideicomiso para aminorar el impacto de lo que representa el alza. A ver, ¿no es un descuento a la población? El alza, no. ¿No? ¿Es de lo que tú me pagues de predial, ciudadano? De lo que tú me pagues de predial vamos a orientar ese 10% a generar una bolsa. Ya basta de que los municipios se los gasten en aumento a salarios de funcionarios o que no sabemos a veces dónde termina ese recurso. Creo que es viable generar esta bolsa y aminorarlo en cada una de las regiones. Ver si lo que tenemos que poner sobre la mesa con los agricultores es comprarles tractores, es dar subsidios para el tema de la gasolina, para que los insumos de la canasta básica no aumenten, por lo menos en la producción local. El generar una bolsa para poder detener el impacto de un posible aumento en el transporte público del grado del aumento de la gasolina, en el que establezcamos la manera en que a través de esta bolsa podamos impactarlo y que sea un gran acuerdo estatal donde esté el gobierno del Estado, estén los presidentes municipales de los 125 municipios y se pongan las reglas básicas. ¿Qué es lo que podemos decir en este momento de lo que está pasando? Hoy vemos manifestaciones y señalamiento de los presidentes municipales del Partido Movimiento Ciudadano, pero solamente va a hacer señalamientos exclusivamente y a señalar culpas, pero no hay ninguna propuesta concreta. Y propuesta que no lleva aparejados recursos, pues en realidad no tiene sentido y cae en la demagogia. Por eso si hacemos esta bolsa, mira, nada más en la zona metropolitana, quiero decirte que si nosotros orientamos el 10% del municipio de Guadalajara, de Zapopan, de Tonalá, de Tlaquepaque, Tlajumulco, Ixtlahuacán, Juanacatlán y El Salto, todos, entre todos, tienen una bolsa de recaudación del impuesto predial, de acuerdo a la ley de ingresos, de 2.637 millones de pesos. Si a esto le retiramos el 10%, solamente en estos municipios metropolitanos podemos tener una bolsa de 263.766.055 pesos. Que no se elevará mucho en el resto de los municipios porque son muy pequeños, ¿no? Pero además... Pero, ¿qué haríamos con esa cantidad, con ese recurso? Eso es lo que tenemos que determinar. O sea, ¿cómo va a impactar en el costo de la vida este aumento del precio de la gasolina? Y finquemos a partir de ahí una estrategia. Pero hoy vayamos poniéndole los pesos y luego vemos cómo nos lo gastamos y cómo va a impactar. Hoy los efectos de la gasolina no impactan en los costos generalizados de los productos básicos, no impactan en todos los insumos de lo que los ciudadanos consumen en el día a día. ¿En qué se impacta y en qué le compete al Estado? ¿Y dónde podemos nosotros aminorarlo? Ese estudio tenemos que hacerlo y tenemos que plantearlo con especialistas. O sea, ¿sí cree que con esta bolsa y con esta ayuda los empresarios del transporte de carga pesada, las tortillerías, etcétera, van a calmar estas ansias de querer subir los precios y nosotros vamos a tener un mejor 2017? Pues tenemos que plantear un gran pacto en el Estado y tenemos que sensibilizar y se ocupa de la voluntad política de los presidentes municipales, de los 125 municipios y del gobernador del Estado. Ya basta de echarnos culpas. Lo que vale la pena es que le pongamos remedio y que le pongamos presupuesto sobre la mesa a ver cómo contribuimos a aminorar el impacto en el costo de la vida del aumento de la gasolina. ¿Habría otra propuesta? ¿Habría otra forma de...? Mira, te platico. También en el tema del pago de licencias de gasolineras, en el caso del municipio de Zapopan, que es de donde soy el regidor, hay 72 centros de servicio, ¿no? 72 gasolineras. Pagan aproximadamente una cantidad irrisoria de 209 pesos por la licencia. Creo que aquí también tenemos que generar un aumento en el pago de la licencia de las gasolineras, por lo menos en el caso del municipio de Zapopan lo vamos a poner sobre la mesa. Es que el empresario paga no solo eso, sino a nivel federal tiene unas cuotas tremendas con la Secretaría de Energía también, ¿no? Pero creo que si ponemos un aumento, digo, y lo pongo nada más como una cantidad que podemos plantear de 10 mil pesos anuales, creo que no le impacta mucho. La menor gasolinera, que creo que tiene un ingreso, anda sobre los 60, 80 mil pesos mensuales. Creo que si nosotros ponemos una cantidad de mil pesos mensuales, pues no le quitamos mucho al empresario y contribuyen mucho al gasto de los municipios. Otra parte que nosotros podemos poner sobre la mesa es un tema del descuento. El descuento en el pago de las licencias. A todos los comercios del municipio de Zapopan que van a resentir este impacto, creo que el municipio de Zapopan también debe de buscar la manera de aminorar ese impacto con esos pequeños comercios, con esas familias, hombres y mujeres que se van al tema del autoempleo a poner un pequeño negocio y creo que el costo de las licencias, pues muchas veces les representa mucho y más cuando se tiene que pagar en enero, con la cuesta de enero. Y ojo, el SAT está muy tremendo este año. Lo anunciaron desde el año pasado que en Zapopan, el primer cuadro de la ciudad, la zona centro, junto con el municipio de Zapopan, estarían invitando de manera voluntaria que las personas se registraran ante el SAT, registraran sus anuncios, etcétera, pero que este año ya no les van a decir, ya no les van a avisar, van a llegar y les van a percibir, pues. ¿Cómo hacerle ahí? Sí, digo, tenemos que contribuir, eso tampoco no puedo decir que no, no, tenemos que pagar impuestos. Esa parte es un tema federal, que hay que ver cuál es la competencia que a nosotros nos corresponde, por eso nuestras propuestas queremos centrarlas en el ámbito municipal. Yo soy regidor y coordinador de los regidores del PRI y creo que lo más importante es que pongamos pesos y centavos y la manera en que nosotros vamos a hacer ajustes presupuestales presupuestales para poder aminorar el impacto del costo de la vida de lo que representa este aumento a la gasolina. Y mira, aquí te pongo un caso de un pago del impuesto predial, que fue reciente. Este es el pago del impuesto predial 2016, que en una familia pagó por los seis bimestres del año 2016, dos mil cuatrocientos ochenta y cuatro pesos del impuesto predial. Hoy, que los integrantes del Partido Movimiento Ciudadano decían que no iba a haber aumentos también en el impuesto predial, hoy vemos que esta misma persona pagó dos mil setecientos treinta y seis. Es decir, hay un aumento de poco más del diez por ciento al pago del impuesto predial solo en el municipio de Zapopan. Entonces, la propuesta que hoy nosotros ponemos sobre la mesa, que representaría solo en la zona metropolitana, doscientos sesenta y tres millones, más lo que aporten el resto de los municipios del Estado y lo que aporte el propio gobierno del Estado, creo que se puede generar una estrategia para aminorar el impacto. Podemos orientarlo al tema de no aumentar el transporte público, podemos orientarlo a poder contribuir con los productores locales, podemos orientarlo a buscar, comprar insumos para los agricultores en el campo, podemos generar cosas que podamos aminorar el impacto. No dar, sino ayudar. Subsidiar. Más que subsidio, me parece que no es la palabra correcta, de lo que nosotros aspiramos, lo que nosotros aspiramos con esto es que no resientan tanto el impacto en el costo de la vida con este aumento de la gasolina. Que así sea. Salvador Rizo, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche y estamos en espera de la Universidad de Guadalajara, del gobernador del Estado, de que esa propuesta por parte de las regiones periodistas pudiera tener algún eco para poder amortiguar estas salsas. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias, gracias a ustedes. Y feliz año. Y de nueva cuenta, feliz año a todos. Vamos a continuar, pero después de la pausa ya que regresemos, le comentaremos cómo los programas sociales permanecerán durante este 2017. Noticias de verdad. Noticias de verdad. Gracias por continuar con nosotros. Le comentamos que los dueños de automóviles recibirán durante enero un descuento del 10% por concepto de pago de refrendo vehicular. Este lunes, las principales recaudadoras de la zona metropolitana de Guadalajara lucieron con bastante afluencia de personas quienes acudieron a pagar puntualmente sus impuestos. Manifestaron que es mejor pagar a tiempo que recibir recargos. Para mí lo más importante es hacerlo pronto para recibir el descuento que le dan a uno. No hace uno tanta fila y para mí es más cómodo hacerlo ahorita, de recibir el descuento. Para evitarme las filas y también para el descuento. ¿Y la importancia de estos pagos? Pues que no lo multan aún, ¿verdad? Y andas a gusto. Se les recomendaría que pagaran a tiempo para que evitaran una multa, ya que la multa también es excesiva para quienes no tenemos muchos recursos, la verdad. Que es bueno, aunque hay campaña para no pagar, pero yo creo que no es la mejor opción no pagar. Hay otras opciones. Este año el pago por concepto de refrendo vehicular es de 507 pesos. Sin embargo, para los contribuyentes que lo hagan este mes de enero, el descuento es del 10%, por lo que pagarán 456 pesos en febrero y marzo. El pago será de 482 pesos y a partir de abril inician los recargos, informó la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas. El pago del refrendo vehicular puede ser en sucursales bancarias, tiendas de conveniencia y directamente en la página electrónica cepaf.jalisco.gov.mx. Así como en las 134 recaudadoras estatales, en ellas, la forma de pago es en efectivo o con tarjeta de crédito o débito, visa o Mastercard, excepto American Express. La atención en recaudadoras ubicadas en la zona metropolitana de Guadalajara es de lunes a viernes de 8.30 a 15.30 horas, y en las que se localizan en los municipios del resto del estado de 8.30 a 14 horas. La CEPAF estima que para el 2017 obtendrá una recaudación de 1.100 millones de pesos por el pago del refrendo vehicular que realizarán los dueños de los aproximadamente 2.847.000 automotores registrados en el estado. María de Jesús Quesada, C7 Noticias. En Guadalajara dan descuento en el impuesto predial del 10 al 90%. El Ayuntamiento de Guadalajara espera recaudar este 2017 1.050 millones de pesos por el concepto del pago del impuesto predial, que para este año incrementó 4% para los tapatíos. El tesorero de Guadalajara, Juan Partida Morales, y el director de ingresos, Omar Vargas, reiteraron que hay descuentos para todos los grupos poblacionales. Un descuento del 10% para los que paguen en enero y febrero de contado, o del 10 en enero y 5% en febrero para quienes lo hagan con tarjeta de crédito. Asimismo hay descuentos del 50 al 90% para adultos mayores, jubilados, viudas y personas con discapacidad. De 60 años a 74 años tienen el 50% de descuento respecto al primer millón de valor del bien inmueble, además del 10% de enero y febrero. 75 a 79 años de edad tenemos el 60% de descuento más el 10% de descuento siempre y cuando lo hagan en enero y febrero. Y por último, 80 años o más, se tendrá el 80% de descuento más el 10% si lo realizan en enero y febrero. Esto, repito, es tercera edad. Nos vamos a lo que es jubilados, pensionados, viudas o viudos o gente con discapacidad. En ese caso se recibe un 50% de descuento, en ese caso no aplica, no es acumulable con el de enero y febrero. El tesorero municipal Juan Partida anunció además que los descuentos del 100% en el predial para los afectados por la constructora a cargo de la línea 3 del tren ligero, se extiende para sumar casi 6.800 cuentas beneficiadas. Mariano de la Bárcena, Manuela Acuña, Belén y Maestros se está ampliando hasta Miguel Blanco. Esto implica un aumento en las cuentas beneficiadas por estos descuentos del 67% de 4.077 cuentas a 6.799 cuentas. Eduardo Aristeo Chávez, C7 Noticias. Bueno, y Tonalá sorteará un auto entre sus contribuyentes. Tonalá pretende premiar a los contribuyentes que cumplan en los primeros meses con el pago del impuesto predial. El ayuntamiento rifará un auto, así lo explicó el presidente municipal tonalteca Sergio Chávez Dávalos. Así es, estamos rifando un vehículo para todos los tonaltecas que paguen de manera puntual del mes de enero al último de abril. Estaremos rifándole un vehículo, cosa de que a mí yo no voy a pedir boleto, yo no voy a participar. El estímulo a los contribuyentes a través del sorteo se reflejará en las arcas municipales tonaltecas, que espera un incremento en la recaudación por concepto de impuesto predial. Nosotros tenemos estimado recaudar 135 millones de pesos para este 2017. Cerramos el año pasado con 122 millones de pesos y en espera de que no haya mucha, que decaigan los ingresos propios, porque eso sí nos va a meter en muchos problemas fuertes a Tonalá y a muchos municipios medianos. Luis Alberto Fuentes, C7 Noticias. La cuesta de enero aún no se refleja en las casas de empeño que a la fecha lucen vacías. Este inicio de año algunas casas de empeño de Guadalajara lucieron vacías, aún sin personas que llevaran sus artículos de valor para sobrellevar la cuesta de enero. Los pocos pignorantes que acudieron a empeñar algunas de sus pertenencias señalaron que es buena opción ante la necesidad de salir de los gastos navideños que hicieron y los pagos que tienen que hacer como luz, agua y refrendo. Así lo expresaron Margarita Valdivia y Alejandra Sandoval. Está duro así. Pues sí, porque mucha gente no tiene para comer ni nada y viene a empeñar lo poquito que tiene. ¿Para salir del problema por lo menos? Sí, para salir del problema. ¿Cubrir los gastos? Sí, sí, pues pagar renta, luz, agua y más aparte los niños y todo. Tener la necesidad de venir a hacer estos empeños. ¿Para usted cómo le puede ayudar? ¿Qué va a pagar con ese dinero? No, pues más bien para salir los gastos en la comida, en la casa. Fernando Hernández y Elizabeth Sánchez señalaron ante las necesidades económicas de este inicio de año que el empeño es una opción viable para hacer pagos pendientes y salir de los problemas. Pues también ayuda porque a veces está en problemas, pues no sé, pagar la luz o X y pues ayuda a pagar las cosas, pues puede salir de un problema. Pues sí, si es una solución, por lo menos la gente tiene dinero, con algo de prenda que tenga, la gente ya tiene dinero viniendo a las casas de empeño. María D. Jesús Quesada, C7 Noticias. Durante el 2017 se mantendrán los programas sociales. La expectativa para el 2017 de la Secretaría de Desarrollo e Integración Social es reforzar los programas sociales para los sectores más vulnerables, informó el titular de la dependencia, Miguel Castro. Dijo que con el presupuesto asignado a la dependencia por los diputados del Congreso de Jalisco de 21.3 millones de pesos, destaca el aumento al apoyo de transporte para estudiantes y al de becas indígenas. Atender Hogar Cabañas, por supuesto el Instituto de Jalicencia de Asistencia Social, y que podamos triplicar los recursos para becas indígenas para estudiantes que están en una condición de vulnerabilidad, y bueno, continuar con el programa de adulto mayor, jefas de familia, personas con discapacidad. Recordó que las mochilas que entrega el gobierno de Jalisco a niñas, niños y adolescentes de nivel básico, ya no tendrán el logotipo oficial para evitar bullying entre sus compañeros de clase. Continúa el programa de mochilas con útiles escolares. Ponderamos que las mochilas el año que viene tengan una lona más gruesa, para que sus mochilas sean más resistentes, que tengan un mejor diseño, y que ya no tengan logotipos de los gobiernos para que no haya una discriminación en el manejo de las mismas. María de Jesús Quesada, C7 Noticias. Momento de la pausa y al regresar, Año Nuevo, y los propósitos incluyen ponerse en forma. Noticias de Verdad Noticias de Verdad Año Nuevo y los gimnasios llenos Uno de los principales propósitos de Año Nuevo de cientos de personas es mantenerse en línea. Algunas lo hacen a través de dietas extremas, otras más optan por ir al gimnasio. De acuerdo con el instructor David Flores, durante el primer bimestre del año, los gimnasios registran incremento de nuevos ingresos de hasta un 80%. Esta temporada incrementa un 80%. La afluencia empieza desde, no sé, a partir del 5 o 6 de enero en delante, es cuando ya hay un lleno total. Pero el área de aparatos no es la única que se llena. También sucede lo mismo en las clases de aerobics, indicó la instructora Gabriela Rubio. Se empiezan los remordimientos, se empieza el movimiento ya en grande. Llega la gente y qué son los primeros consejos que le piden. Bueno, primero quiero bajar de aquí, quiero bajar de acá, quiero bajar de allá, cosa que no es mágica, pero quieren bajar. Esos son los remordimientos de Navidad y esta navideña es tremenda, sí. ¿Les llega la cruda moral? Les llega la cruda moral, sí. Y no solamente les llega la cruda moral, gente que yo veía más delgada llega con rebote. Sin embargo, conforme pasan los primeros días del año, la mayoría de las personas, principalmente las que se acaban de inscribir, por una extraña razón, dejan de realizar actividad física, señaló David Flores. Yo creo que un porcentaje sería aproximadamente un 30%, 40 quizá, los que logran continuar. Sí, los demás ya, muchos por cuestiones de trabajo, no sé, quizás falta de alguna motivación, dejan de venir. Los instructores señalaron que el hacer actividad física mantiene al cuerpo sano y fuerte, por lo que recomiendan a la población en general hacer ejercicio mínimo una hora al día. Físicamente es lo máximo, no me gusta decir mi edad, pero tengo una hija de 39 años, 34 y 27, un nieto de 16 años y como podrás ver, pues no me siento anciana, no me siento mal, puedo caminar, puedo correr, puedo hacer todas mis actividades, es lo máximo hacer ejercicio. Lo más importante es dedicarle a tu cuerpo mínimo una hora, que no es mucho tiempo el que es necesario y con una hora sería lo conveniente que se dieran su tiempo. Mira, la mayoría de la gente viene principalmente por un aspecto, yo creo, físico, verse bien, la salud creo que es lo más importante también y pues ahora sí que por una aceptación, yo creo, de una imagen agradable. Carlos Luábanos, C7 Noticias. El momento de conocer la información deportiva. Depórteres. Comú de Guadalajara regresó a sus actividades regulares a partir de este lunes 2 de enero, aunque las escuelas de iniciación deportiva no reanudarán clases, pues tendrán trámites de inscripción y reinscripción toda esta semana, informó el director de megaeventos y mercadotecnia de esta dependencia municipal, Rodolfo Zavala, quien recomendó a los que ya están inscritos acudir a la brevedad a realizar su proceso. Así es, de hecho es lo que se les aconseja para que aquel que tenía un lugar ya asegurado pues no lo pierda y que obviamente pues no tenga procedimientos administrativos en donde pues tenga que pagar ya una reinscripción de nueva cuenta y se ve afectado su bolsillo, que es lo que menos queremos y bueno pues invitarlos a que vengan a inscribirse con tiempo, que vengan a las instalaciones, que las observen. Asimismo, Rodolfo Zavala agregó que el programa de albercas gratuitas en las unidades deportivas en las que existen estas instalaciones se pospondrán un tiempo por el frío. Y que también todo lo recreativo que tenemos los fines de semana en albercas, iniciaremos el 4 y 5 de febrero, por el periodo también invernal, no queremos que tengan ahí un problema de salud. Es oficial, adiós al estadio 3 de marzo y algunas de las instalaciones deportivas de la Universidad Autónoma de Guadalajara, así lo informó el rector de esta casa de estudios jalisciense, Antonio Leaño, quien no dio fecha para la venta de los terrenos y edificaciones que en estos se encuentran, aunque también informó que se analiza dónde se instalarán las nuevas canchas e infraestructura deportiva de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Hoy estamos pensando dónde trasladarla, desafortunadamente estamos en una zona de una gran plusvalía que ha generado la universidad, pero bueno. La ciudad universitaria de la UNOMA de Guadalajara fue fundada en 1969, mientras que el estadio 3 de marzo se remonta a 1971 y su última renovación se dio en el año de 1999. Fue sede mundialista en México 1986. Hasta aquí la información. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Soy Trini Rodríguez. Que pase una excelente noche. Noticias de verdad.